El principal factor es la falta de hidratación, no tener una dieta adecuada. Existen otros factores importantes, especialmente en la tercera edad, como son ciertas ingestas de medicamentos que, al actuar sobre el sistema nervioso central, inhiben un poco la estimulación de las glándulas salivales y, de esa forma, disminuyen la secreción salival. Incide en forma importante en la falta de lubricación y, por lo tanto, en la irritación de las pieles de la boca, generando distintas condiciones, ardor bucal, aumento de la incidencia de caries, sensación de disconforto. Ingesta de ciertos alimentos cálidos, como son café, chocolate, frutos secos, hasta la aparición de ciertas enfermedades autoinmunes, como son líquenes planos, que, de un simple golpe en las mucosas orales, pueden generar una lesión ampulosa que se rompe y puede generar una úlcera mayor. Lo invitamos, si usted está padeciendo de alguna de estas condiciones, a consultar en nuestro servicio de odontología, Red Salud UC Cristus, para ser adecuadamente diagnosticado odontológicamente y en orientación multidisciplinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!